Y como les dije al comienzo del programa estamos con Juan Carlos Estanga, quien es un amigo de la casa en primer lugar y después es un experto en temas de energía, ya es la segunda vez que nos visita acá en el programa Juan Carlos, así que te agradecemos como la otra vez el hecho de que te hayas acercado. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me contó un pajarito que estuviste ya discutiendo con Matías Rodríguez, con Trotsky, antes de empezar el programa, algunos de los temas que vamos a conversar hoy, que tienen que ver con la continuación de lo que hablamos la otra vez, cuando viniste. Vos hiciste un panorama, un paneo por la historia de la energía en la Argentina. Muy interesante y habíamos llegado, si mal no recuerdo, hasta la época en que Alfonsín dejaba la presidencia y asumía el doctor Carlos Saúl Menem. ¿Verdad? ¿Es así? Exactamente. Habíamos trabajado el tema eléctrico, básicamente el abastecimiento de energía eléctrica y nos centramos un poco en el AMBA, lo habíamos hablado hasta la caída de Alfonsín. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cómo encuentra el país Menem en materia de energía? Este, había energía eléctrica, el sistema estaba bastante bien desarrollado, las empresas eran un poco padiquidérmicas, exceso de personal, no éramos los campeones de la administración, digo éramos porque me tocó, estuve en la gestión y... ¿Dónde estuviste? Sí, terminé la carrera, lo más importante fue en Segba, en el periodo de Alfonsín y después tuve un pequeño interregno después de Segba en Agua y Energía. Ajá, y bueno, ¿cómo estaba la cosa ahí? ¿Cómo estaba la cosa ahí? Estábamos complicados en el sentido de que teníamos un importante nivel de ineficiencia. No estábamos tan mal equipados, tenemos bastante equipamiento, tuvimos algunos estrangulamientos y el cambio de sistema, porque hasta ese momento el sistema había sido estatal, las empresas en todo el Estado, había habido una empresa como Ítalo, pero no tenía tanta importancia, tanto la generación como la transmisión y la distribución en todo el país. Y obviamente en el conurbano, en el AMBA, estaban en manos del Estado. Y ahí, bueno, se plantea un cambio. En los primeros dos años, el primer año de Menem no cambia, mantiene la situación interviniendo las empresas y tratando de manejar el sistema estatal. Y bueno, cuando por el endeudamiento del país, por la alta inflación, lo llama Cavallo, Cavallo descubre, había descubierto que vendiendo las empresas, se podía hacer caja y se podía salvar el endeudamiento inmediato. Entonces, las empresas, ya antes de entrar Cavallo, la única que se había privatizado había sido la empresa telefónica y plantean, entre las privatizaciones que se plantea, se plantea la privatización de todo el sistema que estaba a manos del Estado. Ahí nace en Edenor y de Sur. Nace en Edenor y de Sur, para la distribución en Buenos Aires, toda la generación del país que estaba conectada, estaba manejada por el sistema nacional. Y la generación también se privatiza, salvo la empresa que era la única empresa en ese momento que era binacional, que era la empresa de Salto Grande, que era con los uruguayos. Se privatiza y bueno, y entonces nos quedamos con que en Buenos Aires, y gran Buenos Aires, aparecen dos empresas en Edenor y de Sur. Se licita, se licita, que pasa a manos privadas, se le fija una tarifa para arrancar, una tarifa que iba a durar 10 años, una tarifa que estaba ligada al dólar, porque estábamos en la época de la convertibilidad, y se le fija una calidad de servicio. Brinden esta calidad de servicio, atiendan todas las necesidades y empiecen a operar en esto. Y bueno, se licitan, se venden las dos empresas, también una tercera era Edelab, que formaba parte de lo que era Segva. Es decir, Segva tenía tres distribuidoras, Edelab, Edenor y de Sur, y tenía generación. Toda la generación pasa, también se licita, por otro lado, cuando se privatiza toda la generación. Entonces, ¿qué ocurre en el sector metropolitano, que es el que más nos preocupa? Los que compraron las empresas, allornan lo imprescindible, invierten lo menos posible, no tenían obligación de decir inversiones, ellos tenían la única obligación que tenían, era atender el servicio, y prestar el servicio con una cierta calidad. No invierten lo que no es imprescindible, y entonces cuando empiezan a operar, las empresas empiezan a tener ganancias, y esas ganancias, lo que hacen es, distribuyen los dividendos, en vez de dejar una parte para formar un capital propio, y atender la renovación con eso, y parte de la ampliación, como es lo que se hace normalmente, distribuyen el 90% de los dividendos, se los van llevando, y las obras que tienen que hacer, se endeudan, toman deuda en el exterior, más barata. Entonces, cuando cae la convertibilidad, en ese momento, se estaba estudiando la tarifa, habría que fijarlas por 5 años más, la tarifa podría haber bajado un poco. ¿Qué año es eso, más o menos? El 2001 o 2002. Desde el 2002 tenía que regir una nueva tarifa por 5 años, se estaba estudiando, la estudiaba el ENRE con asesoramientos, y la tarifa bajaba un poco, pero... El ENRE es el organismo que regula justamente... Exactamente, el que regula acá, el ente regulador nacional, que en ese caso regulaba también la distribución en el AMBA. O sea, Edelab, 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 Edelab y Edelab, Edelab y Edelab, todos los que eran el conurbano, la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Bueno, entonces, 2001 estamos por ahí. 2001, 2002 cae la convertibilidad. ¿Qué hacemos con las tarifas? Estaban atadas al dólar 1 a 1. Estaban atadas al dólar 1 a 1, las empresas no tenían mucha reserva en instalaciones porque habían exprimido todo lo que podían. O sea, no invirtieron demasiado. Invirtieron lo imprescindible, hicieron la lógica de lo que les marcó el convenio. Claro, claro. Entonces, cae la convertibilidad. Eso, perdóname, eso lo hicieron en contra de la ley o es como dijiste recién vos, el convenio decía eso y les permitía eso, girar remesas al exterior. Exactamente, no había ninguna limitación de ese tipo, ni ninguna obligación de hacer inversiones. Está bien, bárbaro, lo hicimos genial, un desastre. Medio que nadie le puede reclamar entonces a las empresas una suerte de incumplimiento porque tenían todas las herramientas para hacerlo. Tenían todas las herramientas, todas las herramientas. Bueno, 2002 entonces. 2002 se cae la convertibilidad y las tarifas, como estaban en pesos, se dice esto que valía 2 pesos, que eran 2 pesos dólar, ahora son 2 pesos. Y cuando arranca la nueva etapa, que al poco tiempo entra ya el gobierno de Néstor Kirchner, las tarifas quedan pisadas. Quedan pisadas, en un primer momento incluso pudieron aguantar un poco, tan es así que Lavagna, que fue el primer ministro de Economía que tuvo Néstor, le planteó normalizar el tema de las tarifas. Es decir, darle una tarifa en pesos con un aumento que correspondiera, una tarifa razonable, pero era mucho más práctico dejar la tarifa pisada, queda la tarifa pisada y un poco después que se va... Tarifa pisada, pero igual que con subsidios, porque al culo de las empresas, lo estamos viendo todos del lado de las empresas, de todas formas, pero la empresa no... ¿Cómo hacía para bancar sus operaciones en pesos? Una parte, una parte y la parte... Se empezaron los subsidios ahí. Claro, ¿cuál era el subsidio? La factura que paga la gente incorpora. Incorpora la generación y parte y la distribución, remunerar la generación y la distribución. La generación queda... Ahí evidentemente se empieza a endeudar el Estado con las generadoras. Y con las distribuidoras queda la cosa pisada y se plantea en un momento... Bueno, esto se va a estudiar y a partir del 2006 se firma un acuerdo y se dice, bueno, de acá para atrás se va a estudiar cuánto hay que compensar a las empresas por lo que tuvieron de menos y va a haber una nueva tarifa a partir del 2006. Tanto generadoras como distribuidoras. ¿Con las distribuidoras? Bueno, esto era con las distribuidoras. Ah, con las distribuidoras. Con las distribuidoras. Las generadoras, ese es otro... Otra historia. Otra historia y otro endeudamiento del Estado con las generadoras. Lo que hay que decir es que la parte de las generadoras, el subsidio ese alcanzaba a todo el país porque la generación era en bloque para todo el país. En cambio, acá el tema era con las distribuidoras. Sí, y ese desfasaje de los años en que estuvo pisada la tarifa y la actualidad, primero de cuánto es, cuánto es lo que el Estado debería darles y por qué el Estado debería darles esa diferencia. Bueno, un buen estudio le va a dar algo a las empresas. Ahora, esos estudios nunca se terminaron de hacer. O mejor dicho, sí, los hizo el gobierno de Macri en el último año de su mandato. Hizo un análisis de cuánto se le debía por eso. Porque se le debía por eso, pero a su vez, las empresas, el Estado tenía sus créditos porque se cayó en un sistema muy híbrido que implicaba que el Estado le hacía obras a las empresas. El Estado le hacía obras a las empresas. El Estado admitía que no le pagaran a Camesa, que no pagaran por la electricidad. Y así se fue generando una bola con que las empresas no pagaran las penalidades por mala calidad de servicio. Y había ahí un balance que en algún momento habría que arreglarlo. En su momento, el 2019, se hace un estudio a tambor batiente y se hacen unas cuentas. Y se dice cuánto se le debe. Incluso, para eso, tenemos que referirnos a que en el año 2015, las tarifas pisadas cuando entra el gobierno de Macri, las empieza a levantar un poco y después hace una revisión tarifaria integral. Le da una tarifa muy seria, para nosotros excesiva. Y entonces, el año 2019, se hace un análisis y se dice cuánto debemos por aquello, cuánto nos deben a nosotros, cuánto es la cuenta. Y ahí se le reconocen 1.500 millones de dólares a una, 1.200 a la otra. En un acta que no se publica en su momento, que queda ahí media congelada. Y obviamente, cuando se da el cambio de gobierno, lo primero que hace el gobierno ya de los Fernández, digamos, a partir del 2019, cuestiona esas actas, no se soluciona eso, eso queda ahí en discusión. Bueno, seguimos, a partir del 2019, la remuneración de la distribuidora cae un poco, porque le había fijado una buena remuneración en Macri en el año 2017. Pero, ya cuando el 2019 se empieza a pisar la tarifa, empieza a caer esa remuneración, siempre se habla de que va a haber una revisión tarifaria, se programa una revisión tarifaria, que no está saliendo, no se aplicó, no se gestionó, ahora resulta que pasó la revisión tarifaria del próximo gobierno, esa pelota va siguiendo, la deuda está ahí como en discusión. Y una cosa que se da ahora, muy interesante, es que a partir del 1 de junio de este año, las distribuidoras ya están cobrando a todo tipo de tarifas, en el AMBA, están cobrando esa revisión tarifaria, lo que le había reconocido como remuneración al distribuidor, lo que se le había reconocido en esa revisión que se hizo el gobierno de Macri, en el 2017, se está cobrando con un 20% menos. Es decir, que incluso cuando sale la resolución de que al distribuidor hay que pagarle tanto, no se dice que eso es lo definitivo, que eso es lo justo, para mí podría ser justo más o menos ese nivel, se le aplica a todo tipo de usuarios, en eso no hay subsidio, puede haber un subsidio para cierto grado, cierta condición social, pero es muy poco, y eso lo tiene que pagar cada jurisdicción. Entonces el Estado no pone nada de subsidio, y desde este mes que pasó, se está cobrando la parte del distribuidor la que corresponde a todo tipo de tarifas, altos ingresos, medias de ingresos, bajos ingresos, tarifa social. Y la parte de la factura que está pagando la gente, la parte de generación, porque la factura tiene generación, el distribuidor y los impuestos arriba. La parte del generador, ahí sí hay subsidios del Estado, según los distintos niveles de altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos, que se aplican en todo el país. Mientras era esta discusión de las tarifas, ¿las empresas que hacían avanzaban en cuanto a inversión también en infraestructura, en mejorar lo existente, o mantenían lo que podían mantener o querían mantener, sin capacidad de ser exigidas de nada, porque justamente tenían como contraargumento esto de no podemos, porque con las tarifas estas que cobramos no nos pidan más. Hicieron lo menos posible, hicieron lo menos posible, por ahí... ¿Ahí Edenor y Edur fueron parejos en cuanto a ese cumplimiento? Ahí hubo una diferencia interesante. En 2004, Edenor es comprada por Midling, con la anuencia del gobierno nacional, es comprada por una bicoca en Europa, porque los dueños de Edenor, el dueño más importante de Edenor en ese momento era Electricity de France, que es la empresa del gobierno francés, que en ese momento era el responsable de esos créditos que dijimos que habían tomado. Entonces, Electricity de France, una empresa del Estado francés, estaba enterrada debiéndole a los acreedores. Entonces, ahí se hace una negociación, la compra Midling, muy barata la empresa, prácticamente los franceses en su parte se la regalan, y compra la empresa muy barata Midling. Pagó 100 millones de dólares, por lo que habían invertido 500 en su momento, y que ya contablemente había llegado a 2.000, porque las contabilidades las van levantando, los europeos decían que podían valer 2.000, la cuestión es que lo compran 100 millones, Midling llama a los acreedores y le dice, mirá, acá dame facilidades y yo te voy a pagar cuando pueda. Bueno, esta historia de Juan Carlos la dejamos en puntos suspensivos, primero porque son las tres y se nos viene la tanda encima, y segundo porque me parece muy rica como para tratar de resumirla lo antes posible.